¡Suscríbete al canal! ¡La madre que te parió! ¡Me había librado de todas! ¡Me ha roto el coche! ¡Me había librado de todas! ¡Me había librado de todas! ¡Me de todo! ¡Me ha roto el coche! ¡Me lo as regraciado! ¡Me de todo! ¡Me lo as regraciado! ¡Me ha roto el coche! ¡Me hago la rueda! ¡Me lo as regraciado! ¡Me lo as regraciado! ¡Más y y ¡Suscríbete al canal! Oh no, GTEs Not again Sorry Max Didn't see you coming, gotta be quicker man We're still 23 at least What are you fucking doing man? Front stretch, front stretch What are you fucking doing trust? Check up, check up, check up, check up I knew that was gonna happen You knew it what? You knew it what? Are you fucking newbie? Are you newbie? Waiting on the pace car I gotta stop, I gotta stop What? 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 Caloflack Please 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 On the roof No At this point If you go to third ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!